Baby, no pude olvidarte cuando te di Estuvo Delhi, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Baby, saliste a romper con la mini Se te ventan del bikini Qué vacilona estoy sintiendo la quimi Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Baby, no pude olvidarte cuando te di Estuvo Delhi, yo ando ready La gana quiere perreo y quiere mujeres Baby, saliste a romper con la mini Se te ventan del bikini Qué vacilona estoy sintiendo la quimi Yeah Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta Estamos más calientes que un punto de venta Tus amigas están sueltas Nos atuando con la cabeza dando vueltas El reggaeton a la lenta Estamos más calientes que un punto de venta No, 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 no Gracias.